La isla de Cuba se quedó a oscuras tras el paso del huracán Ian. La red eléctrica colapsó, además de la destrucción dejada en la parte occidental del país por los fuertes vientos y posteriores inundaciones. Las autoridades trabajan para restablecer el servicio. Comenzó de manera oficial la selección del jurado que llevará el caso del líder de la organización de extrema derecha Oath Keepers y cuatro de sus integrantes. Todos acusados de haber participado en el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del 2021. A pocos días de las presidenciales de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva aventaja por 15 puntos al presidente Jair Bolsonaro. El líder del Partido de los Trabajadores se está alineando con grupos evangélicos, que podrían aumentar sus apoyos, pese a que en la elección pasada fueron electores de base de Bolsonaro. Estas son las noticias de América en France 24 y comenzamos. La red eléctrica de Cuba colapsó la noche de este martes y la isla permanece a oscuras, como consecuencia del paso del huracán Ian, que además asoló el extremo occidental del país insular. Tras los fuertes vientos y las inundaciones, Lázaro Guerra, director técnico de la Unión Eléctrica de Cuba, dijo que una falla en el sistema nacional, en parte asociada a la tormenta, afectó la infraestructura. Habrá trabajos hasta la madrugada de este miércoles para restaurar la energía. El sistema eléctrico nacional tiene una condición excepcional, cero generación eléctrica sin servicio eléctrico en el país. Esta condición complicada se asocia a las afectaciones climatológicas complejas que han afectado la infraestructura del CEN. La falla está dada en los enlaces occidente, centro y oriente. Es un proceso complejo que para restablecerlo se trabaja con precisión y se irá restableciendo el sistema eléctrico paulatinamente entre la noche de hoy y madrugada de mañana. Entretanto, en Estados Unidos, el estado de la Florida se prepara para la llegada de Ian, que impactaría como huracán categoría 4. Los residentes ultiman preparativos con la compra de agua embotellada y alimentos no perecederos. En la costa este del estado, más de 2,5 millones de personas tienen orden de evacuación. El gobernador Ron DeSantis pidió a los locales tomar todas las precauciones y obedecer las órdenes de abandonar las zonas de peligro. El presidente Joe Biden habló con el republicano para ofrecerle ayuda en las preparaciones. En general, la gente está tomando las precauciones adecuadas. Cuando observo una marejada ciclónica de esta naturaleza, es un peligro que pone en riesgo la vida. Cuando habla de 3 o 4 metros de marejada ciclónica que podría verse en ciertas partes cuando toque tierra, también va a producir una gran cantidad de lluvia. Va a producir grandes inundaciones. La tormenta, cuando toque tierra, se espera que se debilite, pero también irá lento, lo que significa que solo va a estar lloviendo, moviéndose a paso de tortuga. Esa lluvia se va a acumular muy rápidamente en diferentes partes del suroeste de Florida. Por lo tanto, estos peligros son reales. Queremos que la gente pueda tomar las precauciones correspondientes. Y seguimos en Estados Unidos porque este martes comenzó la selección del jurado para el juicio contra cinco miembros del grupo de extrema derecha Oath Keepers por su rol clave en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Su líder, Stuart Rhodes, y otros cuatro acusados enfrentan cargos federales por conspiración sediciosa y podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión. Conozcamos más sobre esta organización en el siguiente informe. Se trata de un grupo paramilitar muy hermético, supremacistas organizados en milicias antigubernamentales. Se hacen llamar Oath Keepers, los guardias del juramento. Este grupo de extrema derecha estaba en la primera línea del asalto al Capitolio, al lado de otros movimientos extremistas como QAnon. Creado en 2009, en sus inicios, Oath Keepers se defendía como un grupo de defensa de la Constitución, pero enseguida se radicalizó. Al principio era un grupo de personas que se definían como amantes de la Constitución y que querían que sus principios se respetaran. Pero internamente las conversaciones eran cada vez más violentas y empezaron a considerar al gobierno como un enemigo tirano que quiere desarmar a los ciudadanos y vulnerar la segunda enmienda. Un grupo violento dispuesto a derrocar la administración estadounidense, estructurado alrededor de su fundador, Stuart Rhodes. El pasado mes de julio, delante del Senado, el ex portavoz del movimiento dibujó un retrato inquietante de la organización. Los Oath Keepers son una milicia peligrosa que se nutre en gran parte del ego sobredimensionado de Stuart Rhodes. Él se ve como un líder paramilitar. Para mí es una organización peligrosa. Distintos miembros de la organización, incluido su fundador, hoy están siendo procesados por la justicia estadounidense. Acusados de complot y sedición contra el Estado, enfrentan hasta 20 años de prisión. Tres organizaciones humanitarias denunciaron al Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la detención arbitraria de al menos 152 personas durante el régimen de decepción declarado por el presidente Nayib Bukele en su guerra contra las pandillas. La excepción, que ha sido renovada cada mes, cumplió este martes seis meses de continuidad, en los que, por un lado, se mantiene alto el apoyo ciudadano al mandatario, pero por otro, hay violaciones a los derechos humanos que, además de incluir detenciones arbitrarias, implican el fallecimiento de personas en custodia y un hacinamiento en las cárceles de un 247 por ciento que Bukele enaltece. En Argentina protestó un grupo de mujeres frente a la embajada iraní en Buenos Aires. Se unieron al rechazo y a la rabia mundial por la muerte de Max Aminí en la República Islámica por llevar a mal puesto el velo. Las ciudadanas abogaron por la caída de la que llamaron una dictadura religiosa y pidieron rebelarse contra las autoridades que arrestaron a Aminí este mes, tres días antes de que creciera en coma en un hospital. Su pérdida ha desatado los mayores disturbios dentro y fuera de Irán desde 2019. Quiero que la gente de todo el mundo sepa que los iraníes, los musulmanes y las iraníes también están quemando sus hijabs, porque el hijab es opresión en Irán, en otros lugares no necesariamente. Cuando veo lo que está pasando en Irán me siento muy feliz, me siento muy esperanzada, siento que algo va a cambiar. Vamos a Brasil. Aunque los ciudadanos evangélicos han estado en la base de votantes del presidente candidato Jair Bolsonaro, a menos de una semana de los comicios generales en los que Luis Inacio Lula da Silva lleva la delantera en las encuestas, el líder del Partido de los Trabajadores ha logrado acercamientos con este grupo, lo que podría sumarle más ventaja. Bolsonaro ganó el voto evangélico en 2018 defendiendo la llamada familia tradicional y la lucha contra el aborto. Sin embargo, cada vez son más los que se replantean para este domingo, especialmente mujeres en condiciones de pobreza, que sopesan las promesas de programas sociales de Lula da Silva. A estas alturas, el izquierdista está a unos 15 puntos por encima del mandatario, según los últimos sondeos. Asegura que una victoria en primera vuelta es posible. Veamos. Acto final de campaña para Luis Inacio Lula da Silva, antes de una primera vuelta que el expresidente espera sea única. Estamos a un paso de la victoria el 2 de octubre. Todavía nos queda un poco de camino por recorrer. En los pocos días que quedan, debemos trabajar para ganar el voto de todos los que aman la democracia. La última encuesta del Instituto IPEC muestra al candidato de izquierda al frente con 48% de las intenciones de voto, seguido por su principal adversario y actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con el 31%. Según el sondeo, Lula podría ganar la carrera en la primera vuelta, ya que cuenta con el 52% de apoyo. En este duelo, entonces, lograr convencer a los partidarios de los otros candidatos más pequeños podría ser decisivo. Pero el candidato del Partido Democrático Laborista de Brasil, Ciro Gómez, que sigue en las encuestas con el 6% de las intenciones de voto, rechazó las presiones para una alianza con Lula, tal como los llamamientos a detener su campaña. Aunque la poderosa maquinaria del lulismo y el bolsonarismo puede engañar la percepción generalizada ofreciendo la falsa idea de que solo uno pueda vencer al otro. El otro factor imprevisible de esta primera vuelta es el actual mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro. El lunes amenazó de nuevo con cuestionar los resultados, afirmando que entregará la llave sin problema en elecciones limpias, poniendo en duda sin fundamento la fiabilidad de las urnas electrónicas, un sistema electoral usado en las elecciones en Brasil desde 1996. Y terminamos en el estado de Washington, en Estados Unidos, donde una compañía presentó un modelo de avión totalmente eléctrico. Se trata de Alice, del fabricante Aviation Aircraft que despegó por primera vez este martes. Voló durante ocho minutos y superó los mil metros de altura. Según la compañía, la aeronave no produce emisiones de carbono y su operación cuesta una fracción por hora de vuelo, comparado con aviones ligeros. Alice buscará abrirse camino en el mercado para viajes de corta distancia en momentos en los que preocupan las emisiones que generan las aeronaves con su respectivo impacto en el calentamiento global. Siga con nosotros.